Santo Evangelio, lunes 25 de noviembre de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4 Levantando la vista, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en las arcas del tesoro. Vio también que una viuda echaba unos céntimos, y dijo, Os aseguro que esta pobre viuda ha echado más que todos los demás, porque esos otros han echado de lo que les sobra, pero ella ha echado de su pobreza todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23